Este video es para los odiadores, los haters, las personas que dicen que somos un país tercermundista y que por nacer en él no podemos llegar muy lejos. ¿Y saben qué les digo? ¡Qué chuchas! Decían que por ser ecuatorianos jamás íbamos a llegar a un mundial. Que jamás íbamos a llegar a una olimpiada. Que con zapatos rotos no podíamos llegar muy lejos. Que no podíamos ser los mejores. Que no podíamos llegar al espacio. Que no podíamos ser campeones. Sí, así somos los ecuatorianos. Tercos. Mientras más obstáculos nos ponen, demostramos que sí se puede. Quizás no tengamos el país más grande. O los mejores políticos. Jamás va a confiscar las cuentas de nada, de nada, de nada, de nadie. Lo que le hace grande al Ecuador somos nosotros, su gente. Seremos indios, cholos, longos, monos. Sí, y eso es lo que nos hace diferentes y únicos. Y que se atrevan a decir que en Ecuador no hay talento, porque eso es lo que nos sobra. Hola, ¿cómo están? Milongas, 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 mil reyes, mil reyes. Hola, ¿cómo están mis pobladores? Cinco comidas tradicionales ecuatorianas. ¿Qué maldito? Soy yo, Brandon, soy youtuber. Las mejores delitas de ambas. Hey, ¿qué tal, amigos? Hola, hola. Estoy en el Ecuador. Yo soy Tati Macías. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo soy Keone. Es Richard Salazar, varona. Aquí en Pablo Salazar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¡Ay, chicas, chicos! Alonco Inca. Así que si te vuelven a decir que esa meta es demasiado grande para un ecuatoriano, tú sigues cerrando bocas. ¿Y si crees que te faltan huevos para lograrlo? Pues no. Si puedes dormir tranquilo alrededor de volcanes que tranquilamente pueden acabar con el mundo, para eso se necesitan huevos. Nacer en Ecuador no lo hace cualquiera. Y si lo hiciste, prepárate. Porque si la vida fuera un juego, nacer en Ecuador sería ponerlo en el nivel más avanzado. Pero si lo superas, lo demás es huevadas. Porque no todos se atreven a jugar en modo ecuatoriano. Aquí nadie nace con facilidades y desde muy chiquitos nos enseñan a ser guerreros. Así que si naciste en esta tierra de campeones, ¿qué estás esperando para salir y comerte el mundo? O te ahuevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!